La Auditoría Superior del Estado de Guerrero detectó irregularidades en las finanzas de la Fiscalía General del Estado durante el ejercicio fiscal 2022 bajo la gestión de Sandra Luz Valdovino Salmerón, quien fue destituida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. De acuerdo con una versión de la ACE, se encontraron anomalías por un monto superior a los 700 millones de pesos, entre los que se destacan salarios desajustados, bonificaciones sin justificación, así como omisiones en los pagos al Issste por casi 3 millones de pesos y al SAT por 61 millones de pesos. La Auditoría detalla diversas inconsistencias en la justificación de las observaciones como la falta de documentación que respalde los gastos realizados o la diferencia de más de 119 millones de pesos entre el gasto registrado y el recurso transferido a la Fiscalía sin la debida autorización. Se han identificado también adquisiciones de bienes muebles por más de 8 millones de pesos sin procesos de licitación ni evidencia de recepción de bienes, lo que evidencia una falta de transparencia y control en el manejo de recursos públicos. Ante estas graves irregularidades, la Auditoría Superior del Estado ha emitido una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y se espera que el órgano interno de control de la Fiscalía inicie los procedimientos correspondientes para sancionar a los responsables. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.